Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en el desempaquetado de el WL Toys A959. Este paquete me tenía que haber llegado hace dos meses, pero me lo perdieron, me lo encontraron, me lo volvieron a perder y ya por fin lo tengo aquí. Y ahora vamos a pasar a abrir la caja, por aquí, ya lo he quitado, y por ahí, y ahora por abajo también. Ahí está. Vale. Ahora ya sí que debería salir. No sé si lo tengo del revés, si lo tengo en el derecho, aquí lo tenemos. Ah, mirad, nos trae un cargador que no me vale para nada, porque aquí en España no se lleva este. La caja ya está vacía. Y aquí tenemos el coche. Nos trae el manual, lo que creo que es el manual, efectivamente, el manual del coche. ¿Vale? Y bueno, como veis, me lo he comprado en rojo. Aquí tenemos el mando, aquí tenemos el cargador, si no me confundo. Efectivamente, aquí tenemos el cargador. ¿Vale? Es enchufe español. Aquí tenemos la base donde se enchufa aquí la fuente de alimentación y aquí la batería para poder cargarlo y una llave para las ruedas y etcétera. Aquí tenemos el mando. Le tendré que poner las pilas, son cuatro pilas. Dos. Y cuatro. Vale, ya tenemos el mando con las pilas. Aquí tenemos la antenita y tal. Vale. Vale, para sacar el coche de la caja hay que cortar aquí unas bridas. Y dos. Y debería salir fácilmente. Aquí está el coche. Bueno, es un poquito pesado para su tamaño, pero bueno, está muy chulo. Vamos a sacarle la tapa a ver cómo es por dentro. Aquí tenemos la batería, que no está conectada, por lo que veo. No sé si estará cargada, pero bueno, uno es para conectar al coche y otro es para cargar con el dispositivo que nos han traído con la base de carga. Las imágenes que acabéis de ver ahora fueron grabadas el 28 de agosto. Bueno, pues estamos a 12 de octubre, como podéis ver. Y probando el coche lo que pasó es que se me rompió y ahora, como os he dicho, 12 de octubre y ya voy a poder ir a recogerlo. Esto solamente es para deciros que tengáis mucho cuidado en comprar según qué cosas por internet, porque como veis puede fallar el tema de que venga los productos defectuosos, como ha pasado a mí, que pueda fallar el envío, se pierda el paquete y tal. Así que esto es para deciros que tengáis mucho cuidado a la hora de comprar productos por internet. Bueno, pues ahora que ya tengo el coche, vamos a salir a probarlo. No? No? It was at this moment he knew. He fucked up. Apoy. But no, no... That no tree hang. Y bueno... Yeah. No tree hanging. No hay. Hablo Mark en el situations outside. Bueno, si os ha gustado el vídeo espero que lo apoyéis positivamente para próximas reviews. Adiós. Adiós.